En este caso tenemos dos matrices escalonadas. Esta sí es una matriz escalonada y esta otra también es una matriz escalonada. Como podemos observar aquí se forman los escalones y los elementos pivote son igual a 1. El elemento pivote es el primer número de cada fila distinto de 0. Estos dos son 0 y el primer número distinto de 0 de esta fila es 1. Lo mismo ocurre aquí, 1 es el primer número distinto de 0 de esta fila, 1 es el primer número distinto de 0 de esta fila. Cuando nos referimos al primer número, nos referimos al primer número viniendo desde la izquierda hacia la derecha. Lo mismo aquí, el primer número viniendo de la izquierda hacia la derecha distinto de 0 es este número 1. Habíamos señalado que en matrices escalonadas el elemento pivote puede ser 1 o como señalan algunos autores no es necesario que sea 1. Sin embargo, para matrices escalonadas reducidas por fila, el elemento pivote tiene que ser obligatoriamente 1. Además, la columna donde se encuentra el elemento pivote está formada por ceros, a excepción del elemento pivote que es 1. Lo mismo ocurre aquí, el elemento pivote es 1 y la columna, es decir los números que están abajo y arriba del 1, son todos ceros. Si se cumple esta condición adicional, entonces la matriz escalonada sí es reducida por filas. Esta es una matriz escalonada y también es una matriz escalonada reducida por filas. En este otro ejemplo, la columna del primer elemento pivote está formada por ceros, únicamente a excepción del elemento pivote que es 1. Lo mismo en esta otra columna, los números que están abajo y arriba del 1 son todos ceros. Sin embargo, esta tercera columna no cumple con la condición. Todos los elementos que están abajo son ceros, pero arriba hay un elemento distinto de 0, 3. Por lo tanto, esta matriz no es una matriz escalonada reducida por filas. Sí es una matriz escalonada, pero no es reducida por filas. Ahora, indique cuál de las siguientes matrices es una matriz escalonada reducida por filas. Primeramente, esta matriz no es escalonada. Luego, de las matrices escalonadas, estas primeras dos matrices sí son escalonadas reducidas por filas, mientras que esta última no, porque tiene un número 2 en la columna del elemento pivote. Gracias. 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 Gracias.